Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno chicos, sean bienvenidos a una nueva review de un mod El día de hoy les traigo un mod que agrega mobs submarinos Que la verdad están bastante buenos, o sea, no son la gran cosa Pero agrega un poquito más de variedad lo que es el océano Y pues donde está el agua y todo El mod creo que se llama Odd Water Mobs Si no me equivoco, creo que se llama así Así que es un mod pues pequeñito Pero nos agrega pues 5 mobs Nos agrega pues 5 animales nuevos submarinos Los cuales están bastante buenos Y bueno, el primero sería el rape abisal No sé, no sé, el pez linterna le llamo yo Bueno, ahí se va a morir Lo voy a poner acá, voy a poner otro acá en el agua Y ven, ahí está Y bueno, el siguiente animal que tenemos sería el isopodo A ver, que sería pues como, no sé, nunca he visto un animal así Pero bueno, ahí está Que pues solamente se pone en el fondo del agua O sea, no flota ni nada Solamente se queda por el suelo debajo del agua Bueno, el siguiente sería el cangrejo A ver, cangrejo herradura Es bastante raro, no sé Miren, miren cómo es Y es el más duro de todos O sea, porque bueno Ahí nos da un ítem que ahorita lo veremos Bueno, ahora vamos con el celacanto Que sería un pez ahí ultra mega grande Bueno, ultra mega grande no Si no es más o menos grande Y bueno, pues Si lo matamos Pues nos da comida Obviamente como los demás peces Bueno, y el otro que la verdad es el más curioso de todos Sería el cangrejo araña Que miren cómo es Está muy bien hecho O sea, me gusta el diseño que tiene Y la verdad está bastante bueno Va chicos Ahora vamos a ver Pues los ítems que nos da Ahora que los matemos Este pues nos da una pata Que se puede cocinar A ver, vamos a buscar un horno Horno y carbón Ahora ponemos carbóncito Uh, ponemos el horno Ponemos el carbón acá Y ponemos la pata de cangrejo Que se va a estar cocinando ahí Va, voy a sacar los demás Porque, bueno Hay que ver qué ítems nos da Y bueno El rapo abismal Eh, abisal Abisal A ver qué nos da Va, nos da polvo de hueso Y pues nos da pues Que nos da el mismo Eh, nos da el El pescado Y bueno Que también lo podemos cocinar Ah, no No se puede cocinar Vaya No se puede cocinar A ver si se puede comer A ver araña pega un poco Me voy a correr Para que me baje la comida Y a ver Va, al parecer lo comemos Y pues es como Como la carne podrida O sea, no lo podemos cocinar Lo podemos comer crudo Pero nos da hambre Dos No sé si es tan rentable Bueno La pata la dejamos Para después A ver el cangrejo Herraduras O de armadura Digo a decir Uy, se buge ahí un poco A ver Lo matamos de un golpe Tórax de cangrejo Herraduras Ah, creo que no se va No se puede comer ni nada O sea, es como No sé El cuerpo del cangrejo Y pues ahí está Bueno, vamos a poner El isopodo A ver El isopodo Va, ahí como que se está bugeando Le pegamos un espadazo Y pues nos da pues Isopodo crudo Así que Lo podemos cocinar Este si no lo podemos comer así A ver Lo ponemos cocinar Y pues ahí está Y por último sería El celacanto A ver Que pues este Ah, lo maté de un golpe Ahí vamos a poner otro Vamos a poner varios Veo que los peces O sea Cuando los matas Te dan polvo de hueso Aquí hay un bujo Ahí todo raro Lo ponemos por aquí Va Este no se puede cocinar Ojo ahí No se puede cocinar este pez Pero lo podemos comer crudo Ojo Y nos da un logro Bueno, bueno Logro de A ver Conoiseur No sé qué significa eso Pero ahí está el logro Y bueno Al parecer O sea, se come más lento Pero nos da Pues buena comida, ¿no? Buena comida Y por último sería La pata de can De cangrejo Que pues es Es el mod Que más me llamó la atención Que fue el que me Me llamó a descargar el mod Y la verdad es que está bastante bonito Mírenlo ahí Uy Miren ese bugazo O sea, miren No tiene cuerpo Pero las patas salen Hola A ver Ahí Y no sé Para los que le da No sé A escoras arañas Le da un poquito de cosas Un poquito de cosas A mí no tanto Pero sí me da un poquito Y pues bueno A ver Vamos a agarrar un poquito A ver Para comernos la pata Uy, ¿qué es esto? ¿Cómo es que sí vivo este pez? Si está fuera del agua Y como pueden ver Y como pueden ver O sea, él está alumbrando la linterna No sé Porque se está haciendo de noche Y lo matamos Hay que ver un poco más de hambre Que estoy corriendo Como un loco Aunque me pegue un zombie Pues ahí estamos Va chicos Vamos a probar la pata De cangrejo Y bien Sería que más o menos Como una chuleta Así pues ese es el mod ¿No? Ya no hay nada más Es un mod bastante pequeñito Es un mod bastante pequeñito Pero está bien Está bien Para darle un poquito más de variedad A lo que es el mar Está perfecto Y bueno chicos Si quieren más videos así De este estilo O quieren que le haga una review A algún mod o así Déjamelo en los comentarios Que así pues yo intentaré Pues hacerle la review Al mod que me hayan Dice No sea tampoco un mod súper grande Sino pues uno sencillito Que pues no demore tanto la review Y pues que No se complique tanto Y bueno Sin más nada que agregar chicos Yo me despido Ah Antes de irme Pues agradecería que te unieran A mi servidor de Discord Que está bastante bueno Así que Si quieren echar un vistazo por ahí Métanse Que está bastante fresquito por ahí Y bueno también Dejen su pedazo de like Suscríbanse En los que no se hayan suscrito Y ya tienen la campanita Para que no se pierden Ninguno de los videos Es así gente Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Adiós